Los niños en la escuela no saben ni lo que quieren. O sea, en cambio si tú te vienes a ligar a un chavo más grande como el que yo tengo, pues te enseñan de todo. ¿De todo? Ajá. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que yo creo que seguramente tú todavía eres virgen, ¿verdad? Sí, ¿tú no? Pues claro que no. O sea, mira, no hay nada mejor que el sexo, la verdad. Desde hace años que no soy virgen. Es padrísimo, padrísimo. Mujer divertida, tu casa es la cantina. Cien horas en la calle, para ti son vitamina. Perdóname decirlo, mi hija se rompió el hilo. Los besos, las caricias, los mandé por el vinilo. Yo loco, sin sentimientos, ha quedado mi estilo. Ya muerto la ilusión, nomás me pones en confusión. Porque te apagas y te prendes como la televisión. Pero no, 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 yo no quise que pasara. Tal vez por el momento no quiero ver tu cara. Me alejo de los medios para no saber nada hoy de ti. Si te di que te soy fiel, pues entonces te mentís. Sí, 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 sí. Lo tenemos que admitir, porque usted, señorita, solo sabe mentir. Mil caricias compartir con una cholanda. Triste mi vida, sola y abandonada. Pagando por la calle no te ganarás la paz. Porque el amor que tenías no regresará jamás. Todo por ser divertida. Esquina, esquina, sonaban los mensajes. Me imaginaba tú con unos cuantos salvajes. Pero lo que a mi mente meritaba, no te claves en tus viajes. Volvemos a lo mismo, locura de mi mente que te causa mi jalsismo en tu corazón. Miles de llamas se quedaron en el cabrón. Entiende, lo comprende, no, no. Quise ser muy malo, pero tampoco el fracaso. Dime qué dirían si nos miran hoy de brazo. Tomaste la pistola y sin dolor viste el balazo. La calle es tu palacio. Mujer divertida, tu casa es la cantina. Cien horas en la calle para ti son vitamina. Para ti son vitamina. Así, otra vez el pinche es rota, moscos auses, tirando versos a los pendejos Así, sobre los beats, en el vinilo, es la tres Para que guaches, dime o cate, enterrame tu oído auditivo Papá, Capito, yo Tengo mucho vasco, te acabas de vomitar Tengo mucho vasco, te acabas de vomitar